Mi gente, buenos días. Andábamos un poco alejados de las redes sociales, no habíamos tenido por ahí tiempo de subir contenido. Hoy 10 de julio del 2023, mostrándoles. Estamos iniciando, estamos sembrando una parte, abono orgánico, enriquecido con un poco de 1846, cloruro de potasio. El maíz que estamos sembrando es Pioneer. La variedad es el P4028W. Ahorita van a ver, para que chequen las características que tiene el abono para poderlo utilizar en la sembradora. Tiene que estar totalmente cribado. Y la finalidad pues es reducir los costos de producción, aumentar la producción y reducir el impacto en el medio ambiente. Ahorita vamos a ver, para que ustedes vean de qué manera lo aplica la sembradora. ¿Salen, gente? A ver si se alcanza. Ay, creo que no se alcanzó a observar. Pero ahí va, ahí va. Ahí va mi gente. Entonces, la finalidad, repito, es reducir el impacto en el medio ambiente. Estamos utilizando también una técnica de labranza cero, conservación del suelo, dejando también lo que son los residuos de la cosecha, material orgánico, incorporando una cobertura vegetal. Ahorita, esta es la técnica que vamos a utilizar con estos suelos para regenerarlos. Hemos estado ocupando lo que son los abonos orgánicos. Ahorita estamos aplicando lo que es cero labranza. Ahorita todavía se están utilizando algunos herbicidas. ¿Cuál es el objetivo de lo que es la cobertura vegetal? ¿Sí? De dejar la cobertura vegetal. Si ustedes pueden observar, en esa parte donde tenemos cobertura vegetal, no hay germinación de malezas o malas hierbas, que son las que compiten por nutrientes, agua, sol, con las plantas. Por eso se le llaman malas hierbas, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo, la tendencia de este proyecto. Repito, la variedad es una variedad altamente productiva. Es el Pioneer P4028W. Entonces, así vamos a estar trabajando, mi gente, y les vamos a estar mostrando los resultados que vamos a tener para este 2023. Por ahí una disculpa, se nos había olvidado estar subiendo contenido sobre la elaboración de nuestro abono orgánico. Pero bueno, ya ahorita lo estamos implementando. Ustedes vieron que efectivamente, pues cultivamos con abono orgánico, incorporamos, claro, un poco de fertilizantes químicos para enriquecerlo y reducir costos de producción. Y pues finalmente tener una excelente producción. Y este año ya no vamos a implementar la cosechadora, porque la verdad que nos tiró muchísimo, muchísimo maíz. No sé si alcanzan a observar en esta parcela vecina que también se metió la trilladora, cuánto grano de maíz está germinando. Pues todo eso prácticamente es pérdida. Entonces, ahorita no es viable la implementación de la cosechadora. Entonces, se va a hacer a mano y les estaremos informando al final los avances de este cultivo. Vaya en el P4028W con incorporación de abonos orgánicos y los resultados que vamos a tener al final. Saludos mi gente. Ahí vamos a estar informando de todas las actividades post a esta siembra. Ánimo, saludos.